Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Mega Man 02. Como recordarán en el capítulo pasado vencimos a esa cobra que me había ganado muchas veces. Sí, algo molesta, pero le ganamos y conseguimos el X-Skill, el X-Skill, el Delizer. Claro, todavía no puedo porque necesito subirle nivel a nuestra, a nuestro, a nuestro, ay, al, ay, al booster. Ya, continuamos, como que quedamos en el nivel de. Esto es lo que quería hacer la otra vez que no fue, porque me mataron, para variar, ay. Aquí lo que recomiendo es que se recuperen, ay, demonios. Vamos a recuperarse, suben y bajan. Sí, pero la idea es recuperarse, no perder la vida. Ay, demonios. No sé, pero la idea es recuperarse, no perder la vida. Hey, you motherfucker. Ya. Bien. Bien. Después verán por qué les digo que se recuperen energía. Dame energía. Necesitamos estar completos. ¿Completos? ¿Quién dijo completo? Completo en mayo. Ay. Al fin. Creo que voy a matar este bol si acaso. Ya, continuemos. Al fin, tenemos toda la vida. Subimos con cuidado. Esperamos a que esa cosa tire el hielo. ¿Te saltas? ¿Te saltas esto un momentito? Ahora subimos. Y ahora subimos. Y aquí utilizamos el chain. ¿Qué bello sonido? ¿Qué bello sonido? Escuchar como un sub-tank se llena tan rápidamente. Ya, ya vamos. Ahora subimos. Necesitaríamos lo que es el booster. a ver, y... y que sale la espada confirmamos y encontramos un nuevo enemigo así es y solamente para pasar esa parte solamente este aquí yo siempre tengo que ocupar esos tanques si, te ataque por detrás y... mueren muy fáciles no son la gran cosa y nos dan un... si, breves, you go different haf, mardo este de ser, si, reduzco la vida al jefe ya continuamos oh, y antes hice un pequeño spoiler pero bueno lo sacan nomas y ahí pueden subir no me acuerdo si hay nada algo más hay demonios hay algo más, carne? no? nada más? no? ya nos vamos que bueno el shine mi arma favorita de megamancer 2 se parece mucho al triple road lograron una base del triple road por lo que se ve y como pueden ver allá arriba oh! hay unas garras marcadas ahí sí va a llegar no? no hay nada por acá? no? continuamos ay, yo que me acuerdo que hay un secreto que hay que sacarlo al tiro lo voy a grabar por si acaso a ver a ver si como pueden ver se sacan y hay que tener cuidado con los espinitas que ya lo expliqué en el megaman anterior porque los los replis se mueren tan fácil con espinas si son de metal si son de metal yo tengo entendido que aunque las espinas sean muy cabronas a menos de que se astillen lo cual sería raro así es si no hablo mucho amigos porque estoy muy concentrado en el juego les diré que es difícil jugar y hablar y me acuerdo que había sirve mucho el rod el chain y ahí tenemos la última vamos a sacar esa vida ahí sí con cuidadito no se vaya a clavar la manito cero cero es demasiado chingón pero que se muera con espinas con lava creo espinas y aquí necesitamos velocidad ay no tanta subimos lo mismo velocidad pueden hacerlo con la cadena si que quieren pero tomara un poco más de trabajo tenga cuidado tenga cuidado ya y llegamos al jefe del área la voy a grabar antes antes de pelear con el jefe para no tener tantos problemas aquí voy a ocupar la espada y la otra a ver se puede nota en todos los megavons se pueden cargar tanto la espada punta y eso se pueden cargar dejando los dos apretados se me había olvidado decirlo en el... la parte 1 uy que grande si así es ho 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 así que eres tú intentas destruir todo esto para confundirnos ho 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 no te lo permitiré no te lo permitiré y así es tenemos de un enemigo a un oso polar oh ouch eso me dolió hay que le va a servir mucho lo que es la cadena jaja estoy sobre ti oish 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 voy a recuperarme gracias oish 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 mejora con el sable aumenta si ho 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 no puedo creerlo fui vencido por este insecto ho 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 si y más encima mejoramos el sable al tercer nivel para hacer triple cargas que no me das nada no nada nadita aunque lo hizo bien no no muy pocos juntos tenemos 60 oh si ya a ver obtienes chip hielo ya un nuevo poder despierta la forma rice estado ahora disponible rice rice de arroz no se esta en agua arroz misión cumplida transferencia en progreso 3 2 1 llega y llega y llega bien bien eres tan increíble como yo creía nunca dudé de que tendrías eso gracias a tu ayuda nuestra operación avanza como la seda eres gran ayuda si si tenemos hielo al fin y tenemos el nuevo poder rice que es nos da tercer ataque vertical si nos da un ataque vertical con el sable yo creo poder 2 estrellas defensa 2 estrellas velocidad 3 estrellas si recomiendo que se la equiven al tiro si ahí esta el ataque vertical lo podemos ver 1,2,3 1,2,3 1,2,3 tercer ataque lo va a atacar hacia arriba vamos a donde 100 si se ve genial 0 de negro ahora cambian los colores si es que han tenido tiempo de ver el trailer de megaman 02 verán unas bonitas animaciones en todos los trailers que tiene ay te quiero pero no puedo primero vamos no te voy a subir al tiro ya ya vamos amo los elfos que te dan más vida a ver podemos hacer cargas no aún no aún no ya y nos vamos a meter a la siguiente visión donde donde ya tengo tengo una gana de meterme al fuego pero es muy difícil vamos a meternos a donde esta panther flau claus flau claus y ahí dice en esta misión nos vendría bien unos perrechos tenemos un gran número de tropas en movimiento pero estamos algo cortos de provisiones por lo tanto hemos pensado en asaltar un transporte enemigo y robar a las suyas lo harás robar o no robar ganar guerra o no ganar guerra matar o no matar me pregunto en qué pensará cero cuando hace todo esto bueno que los que los enemigos supuestamente que te estoy inventando son simples robots hay un tren de hace tiempo que no veo uno el tren inventa se parece al tren de megamancer 1 hemos confirmado que hay provisiones en este tren de transporte encárgate de la posición y toma el tren ya mission star creo que aquí al principio bajamos y si hay un elfo emic no debe ser uno de los extras oigan antiguos enemigos anotad ven esos rayos o alarmas que van sonando pasan dos amarillas una roja y viene uno con daño siempre tengan cuidado con eso se parece demasiado yo creo al dos tres y daño esos te dañan creo nomás no son para matar pero estos si son para matar y me cargan bien ahí viene uno pero si quieres puede bajar si hay si ese me olvido decirle si eso no cuando viene uno de esos que ruedan pues dispararlos con eso y luego darlos al lazo y con eso bastará mejor me voy siempre ay ya completamos los 14 minutos yo creo que con eso bastará hasta por ahí y ahí les subí tres videos hoy día yo creo y fue mucho bueno quiero avanzar con el juego rápido los saludo para patronel lnf lnxfl que empezó uno nuevo un nuevo gameplay si no no let's play creo que era shadow shadow de colossus creo que lo tengo por ahí guardado agamertianch que siga con sus guías aisnau34 que sigue con sus guías patronel sigue con tus guías sigan todos con sus guías eh si yo creo me han llegado algunos mensajes con consejo le agradezco así que suscríbanse envíen mensajes punten punten confirmen me gusta no me gusta y todo el huevo así que adiós y muchas gracias duerman bien